Hermano Puertas, ¿puede una persona hacerle cambios a la Biblia? No, eso es peligrosísimo. La Biblia dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y en Apocalipsis capítulo 22, desde el 18 hasta el 20, allí dice que cualquiera que le añada a la Sagrada Escritura, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en Apocalipsis. Y el que le quite, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad, la ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. La religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿sí que lo puede hacer? Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿sí que lo puede hacer?